Yo Mike, drop the bass Más de lo que soñé, jamás yo tener Eres mucho más No lo imaginé, tenerte tu paz Muy dentro de mí, sé Más de lo que imagino, papá Más de lo que imagino, papá Más de lo que imagino, papá Si en algún momento yo perdiera la razón No dejaría de adorarte, mi señor Gritarle al mundo que vives en mi interior Eres mi todo, tierra, lluvia, agua y sol Más de lo que soñé, jamás yo tener Eres mucho más Más de lo que soñé, jamás yo tener Más de lo que imagino, papá 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 Más de lo que soñé, jamás yo tener Eres mucho más No lo imaginé, tenerte tu paz Y tengo en mi ser Mucho más, quiero más de ti Tú eres mucho más Debo que soñar, jamás yo te lo Eres mucho más No imaginar, tenerte en tu paz Empezar Quiero más, dame más, tú tienes más Dame mucho, quiero mucho, dame mucho más Quiero más, tú tienes más, dame más Dame mucho, dame más